Un proyecto de escuela que demandaba iniciativa y talento, fue lo que motivó a Anlis Rodríguez, originaria de Nagarote, a retomar la antigua receta de su abuela, la que tiene más de 100 años de existir en la familia y ahora se la regala en el mundo. Queríamos que eso fuera una sorpresa, algo que nunca se hubiese visto y que la gente conociese para así poder elaborarla a ello. La carne de marañón es fácil de preparar, pero tiene sus secretos. Doña Ana Rosa Larga Espada nos lo revela. Se parte y se exprime lo más que se pueda, sacarle todo el jugo y luego se hace picadita. Es mejor con cuchillo que molerla en una máquina porque como es cítrico se pone oscura la carne. Entonces mejor así y luego cuando ya esté bien exprimidita, que se quede bien cernidita así. Entonces ya se le mezcla cebolla, chiltoma y culantro bien picadito fino. El punto es ponerle amor. El achiote que utiliza lo prepara ella misma con hojas de laurel, ajo, canela y otras especies. La carne cruda de marañón tiene sabor a ceviche y puesta al sartén se convierte en ricas tortas y bolitas de carne. Para preparar las tortas se le pone un poquito de harina y luego se da su amasadita y ya a freírla. Para hacer una carne, como le llama a uno la carne enchorizada, no lleva harina, sino que así nomás se prepara y le pica tomatito y ya lo pone a freír igual que una carne. El marañón es un fruto con muchas propiedades. La cocción de las hojas y de la corteza se utiliza para curar enfermedades como la diarrea y la tosferina. Su fruto es antioxidante y es excelente para los riñones. Y lo puede guardar, le dilata más de 8 días, hasta 15 días, no se le descompone porque ya está preparada, refrigerado, cualquier día no pierde sabor ni nada. Delicioso. A algunas personas la carne de cerdo y la carne de res les causa algún tipo de problema. Sin duda alguna esta propuesta de carne de marañón es algo excelente para usted y para mi salud. Con cámara de Ivitz Ortiz, Héctor Calero, TV Noticias.